¿Qué tal mi gente? Soy compa Rubén Félix Para presentar unos corridos inéditos Saludos a mi compa Paco, compa Edgar en el audio Ahí le va mi compa esto que ya pronombre El corrido del árabe viejo, dice Llegó gente a un ranchito en Guadalajara Preguntando por un hombre, por su nombre Según era gente armada Entre la familia a veces hay envidias A mis flores que son malas Querían quitarme lo que era de mi padre Se quedaron con las ganas Tengo gente que a mí me brinda el respaldo Si le llamo sé que me echan la mano No más digo dónde y cuándo Tienen suerte que mi misma sangre tienen Si no estuvieran abajo Cuando llego mi gente también al rancho Hasta mudo se quedaron El apoyo tengo yo en buenas y malas En Jalisco he demostrado y pa' que sepa Yo ando al cien con la plebada En Culichi tengo gente pa' la chamba No está de bien parada Pero aquí en Jalisco tengo otros amigos Siempre cuento con mi raza Música ¿Qué va con Juan Jesús? ¿Compa Rodrigo? Música Cuando traigo hogares yo bien me relajo Me gusta ganar la banda en las parratas Los canelos por un rato Un tequila reposado, una cerveza Siempre que nos enfiestamos Con amigos también por ahí Tengo un primo que nunca me deja abajo Música Nací en un ranchito allá en Guadalacara No olvido de donde vengo Nunca pierdo la humildad ni mi palabra Soy amigo de un favor Nunca me olvido Respeto al que se lo gana Me despido y sepan que siempre ando al tiro El árabe pa' mi raza Música Música